Hola, soy Gela Manzano de la Universidad Autónoma de Guerrero. Agradezco a Marisa Trejo Sirven la invitación para participar en el 13º Festival Internacional Palabra en el Mundo en Chiapas, escritoras de todos los tiempos en homenaje a grandes creadoras del 2 al 4 de mayo del 2024. Voy a leer para ustedes dos poemas de mi autoría. El primero, que nada quede de mí, que nada quede de mí ni siquiera el miedo, que me vuelva espuma marina y cielo, que mis ojos vuelen como pájaros en el atardecer del océano abierto. Que nada quede de mí ni siquiera la fe que me sostiene de pie en la tormenta, la fe que me muestra su luz efervescente, lluvia nocturna que mi alma enfrenta. Que nada quede de mí ni siquiera el asombro, que enciende mis ojos cada tarde, el murmullo de la semilla germinando, mientras en el jardín la gardenia arde. Que nada quede de mí, sino el silencio, que me muestra su rostro palpitante, girando como un trompo en el vacío con la argucia de vieja caminante. El segundo poema es No te detengas a llorar. No te detengas a llorar, reza, no estaré allí, y lo entenderás. Búscame en la marcha de la hormiga, o en el ruido del pétalo al caer. Me descubrirás en lo simple, en la reverencia de la hierba húmeda, en la humildad de las flores silvestres. No estaré allí, permanezco en vigilia. No te detengas, no llores, canta. Celebra conmigo los sonidos del viento. Búscame en las gotas de tu sudor, en la profundidad de tu aliento, en el polvo que pisas mientras hablas, en lo insólito mientras me encuentras. Sigue orando, llegará a encontrarte. Soy la de paso errante, la que no permanece y no duerme, la que camina como bruma cada mañana que amanece. Soy la que habita la esfera aérea, la amiga de la libélula parpadeante, la de los seres diminutos, noctívagos, los ciegos que miran y los sordos que gritan. Sigo viva, alumbrada de sol, con el amarillo en los ojos y la sal de mar en la lengua. La que escupe afluentes de ríos, la amazona, la medusa, la ninfa, la duende, la que no duerme. Muchas gracias.